Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina, el día que hablamos de los 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno Ya tengo las cuatro gomas Ahora solo me falta con que el carro Bueno señores, aquí estamos, aquí estamos Recuerden que esto es el show de Duany Nosotros estamos, ¿verdad? Todos los días en esta plataforma de YouTube Llevándole contenido de calidad en cuanto a farándula se refiere Agradecerle a todas las personas ¿Verdad? Que se han estado suscribiendo en mi nuevo canal Duany Buscando View Gracias de verdad Ya estamos en los 100 suscriptores Señores En un día En un día Lo estamos logrando Así que vamos Vamos a seguir compartiendo el link de ese canal Diciéndole a la gente, ¿verdad? Que vamos a suscribirnos a Duany Buscando View Que es contenido diferente Yo no estoy subiendo este mismo contenido Es un contenido diferente, señores Vámonos con las informaciones de inmediato Con el chisme, señores Ay, 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 ay Primicia Primicia La famosa cerveza Eh De Santiago Matías A lo foque Señores, es que yo lo decía Es que no puede ser Santiago Matías no es el dueño de la cerveza, señores Simple y llanamente se está utilizando, ¿no? Para el asunto este del marketing, de la publicidad El nombre Santiago Matías Pero esa cerveza pertenece A Vinícola del Norte Es que yo sabía, señores Miren, eso sucede, eh, que utilizan figuras Figuras públicas Para representar X marca Para representar X negocio Por ejemplo, Correa Cuando Correa inició con a beber para donde Correa Era otra persona el dueño Y Correa entonces Se utilizó el nombre de él para eso Como también se quería utilizar el nombre de Fausto Para hacer un negocio de bebida O sea, todo eso, señores Eh, es así Eh, se utiliza la figura Para X marcas Y mírenlo ahí Santiago Matías no es el dueño de la cerveza Pero está siendo usado como figura Como marca Eh, como estratega Pero no es el dueño absoluto Para nada De la cerveza república De todas maneras El hombre está haciendo buen negocio Eh, porque se está lucrando Bien sabroso Eh, eso es para callarle la boca A mucho Boquiabierta Valga la redundancia Que decían que Santiago está metido en negocio Oscuros Pero no es así Él no es el dueño de la cerveza, señores Santiago Matías Todo lo que ha hecho Lo ha hecho en base A sociedad Fíjense que en estos días salió la información De que él le debía dos millones de dólares A Osuna Que se dice que también es socio de él En el proyecto de la emisora O se dice no Es socio en el proyecto de la emisora Entonces Eh Hay gente que Logran, verdad Eh Bonanza económica Lo que tienen En base Al lío Al cuadre de ficha Cojo allí Pongo aquí Y vamos a estar claro Le ha ido bien al hombre Le ha ido bien Para los que tienen esperanza Eh Que a propósito de eso De Santiago Matías Sigue para largo El consejo que le dio Luisín Luisín Jiménez, verdad Eh A A Santiago Matías Y bueno El chisme sigue 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 Rodando Miren Me da pena Eh Hablar de estas cosas Que son negativas Siguen los pleitos Siguen El desorden En las escuelas Miren el caso Más reciente Una riña Entre jóvenes Y Que pena De verdad Que Que estemos perdiendo La cordura Que estemos perdiendo El control De todo Aquí no se tiene Control De nada Lamentablemente Lamentablemente Que pena Lo que ha pasado Verdad En el caso este De las escuelas Y no solo ese Han pasado Otras veces Fíjense como en estos días Unos jóvenes Subieron un video Eh Que le estaban prohibiendo Ir a la escuela Con trenzas Y con Recortada Diferente Y ello Es verdad El conocimiento No está en una Trenza No está en una Pelada Pero es parte De la disciplina Como en la milicia A la milicia Tú no puedes ir Por lo menos La de aquí Lleno de Trenza Pelas raras Tatuaje Eh Arete Cosas No se puede Porque es parte De la disciplina Pero Vuelvo y repito Que lástima Que esté pasando Esto En las escuelas Wilson Sue El malapaga De Wilson Sue Señores Según Según Las malas lenguas La entrevista Que le dio Fausto A Wilson Sue Fue por una Moñita De mil dólares Pero Que pasa Parece que El contenido Que Que hizo Wilson Sue Con Fausto Fue fiao No fue Ven yo te entrevisto Toma Fue fiao Y lamentablemente A esta altura De juego Wilson Sue No le ha pagado Su dinero A Fausto Mata Boca De piano Más les vale Que les pagues Pronto Los mil dólares Que le ofreciste Por el contenido Porque De lo contrario Te la va a ver Fea No con Fausto Para nada Con Samuel Mata Que te va a caer Encima Hasta que Te haga un ocho Llévate De mil Wilson Págale Los mil dólares A Fausto Por el contenido Que te brindó Que por cierto Te está generando Un par de pesos Cómodos Son mil dólares Hermano Santiago Matías Le dio tres mil Tres mil Le dio Santiago Matías A Fausto Mata Por un contenido Y tu plataforma Lo genera Porque vamos A estar claro La plataforma De directo Al show Es una de las plataformas Que están más establecidas En YouTube Vamos a estar claros Así que Wilson Paga Para que no te Salga Para que no te caiga ¿Cómo se llama? El gas morado Como dice Para que no te caiga El gas morado Paga Kimi Ultra Mega Señores Ay Kimi Ultra Mega El mío El favorito El que a mí me gusta El que a mí me encanta Malapalabroso Pero a mí me gusta Para mí es uno De los mejores Intérpretes De música urbana Kimi Ultra Mega Que nadie se llame Engaño Brillando en México Botando la bola En México Miren ahí Miren cómo está Filmando autógrafo Ahí Kimi Ultra Mega Miren cómo lo recibieron Que el que se meta En México Y Colombia Señores Y Chile Se salva Porque es un público Bastante amplio Es un público Bastante grande El que hay Tanto en México Como en Chile Como en Colombia Así que felicidades Para mi hermano Químico Ultra Mega Señores Bolivita TV Vayan al canal De Bolivita TV Y recuerden Que ya tenemos Un canal nuevo Canal nuevo Vámonos a suscribirnos En Duany Buscando View Que ese canal Va para arriba Para arriba Para arriba Para arriba En lo que nos quitan La penalidad ¿Verdad? Los dos strikes Que nos pusieron aquí Vamos suscribiéndonos allá Porque hay que curarse En salud Hay que tener una carta Bajo La manga Ay Esto es el show De Duany Dios le bendiga A todos Gracias Gracias por el apoyo Recuerden señores Recuerden que Félix Vázquez Tu bachatón Félix Vázquez Tu bachatón Con el tema Idiota Señores Idiota Ustedes tienen que ir Al YouTube De Félix Vázquez Vayan a las redes sociales De Félix Vázquez Vayan a Instagram Como Félix Vázquez Tu bachatón Vayan a Facebook Busquenlo Que esa bachata Está preciosa Usted que está pensando Inventarse una fiesta ¿No? Usted que está pensando Un coro Bacano Para diciembre Ahora Señores Félix Vázquez Para boda Para bautizo Cumpleaños Divorcio Félix Vázquez Tu bachatón Ahí los dejo Con la bachatica Sabrosa Buena De Félix Félix Vázquez Dios le bendiga a todos Bye bye Abul Bueno mi gente Mira aquí estamos Aquí estamos Donde Álvarez Goma A mi me dijeron Duani Pero tu mujer Está por la goma No, no, no El que está por la goma Es Álvarez Goma Goma nueva No goma usada Venga aquí Usted que tiene Su camioncito Su jipeta Su guaguita Su carrito Y que no tiene goma Es porque usted no quiere Venga aquí A Álvarez Goma El que en verdad Está Con la goma Dios mío Es que esto es El planeta De las gomas Álvarez Goma Goma de camiones De jipeta De carro De todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina La vida que hablamos Para los 17 Aquí estamos Con todos los tipos de goma Para su vehículo Tanto como para Camión Y El carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no Con transferencia O efectivo Bueno Ya tengo las cuatro gomas Ahora solo me falta Compre el carro Compre el carro Compre el carro Compre el carro Compre el carro